Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta nueva plenaria del curso de Organización y Comportamiento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Yo soy Mike Latterby, académico del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Hoy día tenemos el tremendo honor y privilegio y suerte, si quieren, de contar con la participación de María Teresa Lepelei. Ella es una gran persona. La verdad es que la he ido conociendo a lo largo de los años y cada vez que converso con ella me enamoro más de ella. Es una persona fantástica. Ella es economista, educadora y emprendedora. Es presidente del Global Institute for Quality Education en Estados Unidos y fundadora y editora principal de la serie de libros académicos Human Centered Management, que justamente es el tema de esta plenaria. Y esta serie de libros es de la editorial Rutledge, del Reino Unido, y también es editora principal de la serie de Innovation in Human Centered Sustainability. Sustainability, un tema tan relevante para nuestra época presente. Y esta serie es del Information Age Publishing en Estados Unidos. María Teresa fue examinadora del Premio Nacional a la Calidad Baldrige de Estados Unidos y del Premio Nacional a la Calidad de Chile, apoyando su desarrollo inicial al final de los noventas. Entonces quizás ella nos podrá contar de qué se tratan estos premios tan relevantes. Ella también fue consultora de los premios, perdón, fue consultora, claro, de los Premios Nacionales a la Calidad en Brasil, Colombia, Perú y México, apoyando el desarrollo de Premios Nacionales a la Calidad de Educación, basado en el libro que María Teresa publicó en Chile con la editorial McRaw-Hale en el año 2001, que se llama Gestión y Calidad en Educación, un modelo de evaluación. Dirigió y fue profesora de los programas ejecutivos del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile en los años 90 y del Global Management Institute de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, por ahí por el año 2000. En el año 2003 creó el Global Institute for Quality Education. Así que, María Teresa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como dije, es realmente un placer contar con tu compañía hoy día. Muchas gracias, Mike. El placer es mío. El gusto de habernos conocido y habernos complementado y estar colaborando en este momento es un orgullo para mí como chilena. No dijiste que era chilena al presentarme, pero ahora ya todos saben que soy chilena. Naturalmente vivo en Estados Unidos hace muchos años, pero no dejo de reconocer que el apoyo a mi país y el apoyo de ustedes hacia lo que yo estoy haciendo en Estados Unidos y en el mundo es extremadamente importante. Sí, y buenísimo. Y si me permites una confidencia, María Teresa, me acuerdo que estuvimos conversando en Toronto una vez, justo por ahí por el 18 de octubre del 2019, por ahí alrededor, y tuvimos una conversación muy profunda acerca de la importancia del desarrollo socioeconómico de Chile y de lo importante que era construir una sociedad mejor. Y me acuerdo que tuvimos unas palabras bien emocionantes y un intercambio de palabras bien emocionante en ese momento. Así que recuerdo con mucho cariño ese momento. Yo también es muy cercano a los temas que voy a cubrir en este momento. Tenemos poco tiempo para hacerlo, pero naturalmente que lo que va por delante y lo que ustedes logren extraer de esta presentación va a ser lo que nos va a guiar a todos a un futuro que idealmente sea mejor, y eso es lo que esperamos, centrándonos en las personas. Muchas gracias, Mike. Es un gusto estar con ustedes. Ya hiciste la presentación del programa, del instituto que dirijo y las series de libros, las colecciones de libros en Inglaterra y en Estados Unidos. Tal vez a algunos les llame la atención que el nombre de mi libro, que es el primero de la izquierda, Human Center Management, que publiqué en 1917 con la editorial Routledge del Reino Unido, tenga ese título, Gestión Centrada de las Personas, que decimos en castellano. Y uno de los puntos que voy a destacar en mi presentación, y que cubre mi libro, pero cubre también áreas de los otros libros que les estoy mostrando, que son las publicaciones que tenemos con Routledge, es que desde mi perspectiva y desde mis largos años de experiencia, décadas de experiencia, en gestión, en educación, en economía, y en arte, como dijo Mike, que también me ha influenciado mucho, he tratado de cambiar lo que originalmente era Human Resources, Human Resource Management. Yo creo que las personas no son recursos, no somos recursos, las organizaciones existen para que las personas tengan mayor bienestar, los países tengan mayor bienestar a través de la economía, las instituciones, la educación. Entonces, eso es uno de los depósitos principales que vamos a discutir durante la presentación. Les llamo la atención, hay dos libros, si se pueden fijar, que dice Wellbeing, uno es para la sustentabilidad en el lugar de trabajo, y otro es Wellbeing, relacionado con las mujeres en emprendimiento, a actividades que he desarrollado por muchos años también. Wellbeing, y no sé si ustedes están familiarizados, pero probablemente habrán oído a Bruno Frey, un alemán que escribe sobre Economics and Psychology, a promising cross interdisciplinary field, es uno. Después Happiness, una revolución en economics, felicidad a una revolución en economía, y después Happiness, Richard Lyre. Richard Lyre y varios otros autores están apoyando los proyectos de felicidad que tienen las Naciones Unidas en este momento. El concepto de felicidad y de bienestar, que para mí son distintos, pero para algunos lo toman de la misma forma, está siendo cada vez más importante en el mundo que vivimos, y naturalmente las distintas sociedades, todas tratan de buscar sustentabilidad, y la sustentabilidad de mi perspectiva se consigue solamente a través del bienestar de las personas. Los tres libros siguientes que ven, uno de Soft Skills, otro de Organization of Culture and Sensible Leadership, los acabamos de publicar con Raul Lech, y uno de los editores y autores, como pueden ver, es Nicolás Maclouf, uno de vuestros profesores, y con Nicolás hemos colaborado estrechamente, y hemos discutido y hemos desarrollado estos temas que nos preocupan, y es lo que estamos trabajando hace muchos años. Los libros anteriores eran de gestión, en la gestión central de las personas que he desarrollado, y los he relacionado con otra serie que tengo en economía. Esta serie en economía es Innovación en Human Center Sustainability. Desde mi perspectiva, la sustentabilidad está basada en innovación, y tengo dos libros, uno de Edu, Edu Economy, y Edu Quality. Para mí, la economía ideal del siglo XXI, está basada en la educación de las personas. Sin embargo, lo condiciono a que la educación debe tener estándares de calidad, y para eso debemos estar constantemente evaluando y mejorando. Esta es una presentación de mi libro, el cuadro de mi libro, que lo uso brevemente aquí, pero lo voy a explicar en castellano a continuación, pero quiero darles una idea de lo que se refiere el libro. El Human Center Management o la gestión central de las personas está basada en cinco pilares. Cuando tenemos una organización, ¿no es cierto?, la columna izquierda, tenemos una estructura organizacional y estrategia. Y los cinco pilares son Human Capital, capital humano, Disruption Resilience, o resiliencia, tolerancia con los cambios que estamos experimentando. Después, en la estrategia, tenemos el talento de las personas y la agilidad de las personas. Y como ven, a la columna derecha está Quality Management, o el diseño que yo tengo del modelo de calidad, que es esencial para alcanzar sustentabilidad a través del mejoramiento continuo. Vamos a ver esta misma diapositiva en español en este momento. La gestión central de las personas y la sustentabilidad enfocada en estándares de calidad. Fíjense que estoy usando el color café y el color azul, principalmente en la presentación. El color café representa los procesos y los recursos que tienen las organizaciones. El color azul se refiere principalmente a responsabilidades que tienen las personas en la organización. O el azul es para las personas y el café es para los procesos. En el modelo de calidad, tenemos siete áreas de gestión y 35 elementos de evolución para facilitarlo. La evolución y después un sistema de evolución. Ahora bien, la empresa, todas las empresas tienen una estructura. Esa estructura yo la comparo con lo que es el hardware de un computador. Es una, el hardware es de largo plazo, es decir, lo que proyectamos a varios años o tal vez a décadas, ¿no es cierto? Y después incluye la visión de la organización, de la empresa, la visión, los valores, la identidad y la planificación que se va a hacer a largo plazo. ¿Con qué desarrolla la empresa, su estructura, consolida su estructura? Uno, el capital humano. El capital humano son las personas que trabajan en y para la empresa, que aportan el conocimiento para consolidar la sustentabilidad a largo plazo. Y después la resiliencia para tolerar los cambios profundos y drásticos que estamos experimentando en este momento. Desde esa perspectiva, lo que yo propongo es que la estructura está liderada por equipos de trabajo de largo plazo, generalmente que pueden ser líderes institucionales o de divisiones. Y después, en términos de la gestión, están las estrategias de gestión que vamos a utilizar, que para mí equivalen al software en las empresas. Yo digo de corto plazo, pero realmente esto puede tener un plazo indeterminado dependiendo de los cambios que la empresa está realizando. Y es lo que se refiere, las estrategias, vamos a hacer un cambio, ajustes rápido a la innovación, productividad y la competitividad, que naturalmente cada vez va a ir siendo más aguda. Entonces vamos a usar para las estrategias el talento humano y el talento humano ahora, más allá del conocimiento, va en la experimentación y la agilidad para que las personas y las organizaciones puedan cambiar con rapidez a los cambios que nos están afectando. En este caso, yo propongo que los que lideran la estrategia sean networks o pequeños grupos de corto plazo, más bien, como dije antes, del plazo que sea necesario, de expertos en cambio y en innovación. Personas que asuman riesgo de saber que el cambio involucra ciertas posibilidades de que haya un fracaso y cómo van a manejar esas circunstancias. No lo cubren esta presentación, pero es algo que tengo capítulos escritos al respecto. Y después especialistas, que van a agudizar, a agilizar el cambio. En la empresa, la sustentabilidad, desde mi perspectiva, está basada en el bienestar de las personas. Ahora, yo pienso que las empresas alcanzan sustentabilidad a largo plazo cuando las personas que trabajan en y para la empresa tienen satisfecha su necesidad de bienestar. ¿Por qué diferencio en y para? Ahora, es muy fácil saber las personas que trabajan en la empresa, ¿no es cierto? Pero tenemos que recibir un salario, asisten a la oficina o trabajan desde la casa. Sabemos que están en un archivo. Ahora, en lo que me refiero para la empresa, que es más difícil de evaluar, pero la gestión central de las personas está enfocada en estos parámetros, es que esas personas sienten afecto por la organización, sienten afinidad por las personas con quienes trabajan, sienten que están trabajando, que el bienestar de ellas depende del bienestar de ellas, va a depender del bienestar y la sustentabilidad de la empresa donde trabajan. Y desde mi perspectiva, lo que yo pienso y he visto en distintos sectores, en distintos países, es que las organizaciones no mejoran a menos que las personas mejoren primero. Y desde esa perspectiva, es que yo me transferí de educación, porque tengo estudios de posgrado, y vi que los estándares de calidad es lo que define realmente la educación que necesitan los países. Ahora bien, estamos hablando de bienestar de personas, estamos hablando de felicidad de personas, si ustedes quieren llamarlo así, y yo veo que hay siete dimensiones. Tienen distintos modelos, si van a empezar probablemente a verlos con más frecuencia, yo les veo siete dimensiones al bienestar humano. Uno es un propósito de vida, una razón de vida, que no siempre tenemos el tiempo, el deseo ni la necesidad de ir evoluando. Creo que es importante, creo que es mucho más fácil conseguir un objetivo que tenemos identificado, que avanzar sin tener un objetivo donde vamos a llegar. El número dos para mí es la libertad con responsabilidad, que son básicos para alcanzar el objetivo. Las personas, desde mi perspectiva, deben ser libres, deben tener la capacidad de elegir lo que más les conviene a ellas, y lo que más les conviene a la organización y a la sociedad, asumiendo la responsabilidad por lo que están haciendo. El número tres, afecto, amor y relaciones humanas. Esto es lo que hemos visto con Nicolás, y que lo alfamizamos en nuestras publicaciones. Es algo que lo estamos tomando muy por encima hasta este momento, y que necesitamos dedicarle mucho más tiempo. Gestión central a las personas, el aspecto tres es fundamental. El aspecto cuatro, naturalmente, la salud física y mental, y en este año de pandemia, que todavía no podemos salir y estar viendo las estadísticas en Chile diariamente también, no tenemos seguridad de dónde vamos. Lo que sí tenemos seguridad es que nos tenemos que cuidar, todos para cuidar a la sociedad. Después, la seguridad económica y financiera, en este momento de tanta inestabilidad mundial también, es algo que nos preocupa a todos. Y eso es algo que tenemos que tener, seguridad y establecer con el propósito de vida lo antes posible. Entonces, de todas estas variables que estamos viendo de bienestar, va a salir nuestra contribución para mejorar la sociedad. Yo no creo, y en este sentido uso la eudomonia de Aristóteles, no creo que una persona pueda ayudar a mejorar su sociedad si esa persona no tiene su necesidad de satisfacción. Así que es muy importante, no solo por nosotros, tener nuestro bienestar, alcanzar nuestro bienestar, sino que por el bienestar que hacemos a otro y a la sociedad. Y después, el séptimo, que si ustedes ven, está basado en Maslow, en necesidades de Maslow también, el crecimiento continuo intelectual y espiritual. Bueno, en estas dos, en esta presentación, en esta, está McGregor, al lado izquierdo, si ustedes quieren con la empresa, se acuerdan de la teoría X, la teoría Y, y después Maslow en las dimensiones de crecimiento humano, la necesidad humana, la llamada Maslow. Ahora, esto que lo vieron, y lo tengo incluido, estaba en mi primer libro, Gestión Central de las Personas, las habilidades de las personas que necesitan post-pandemia para que la organización alcance sustentabilidad a largo plazo, son habilidades blandas y esenciales. Esto yo no lo tenía claro cuando escribí el libro, Gestión Central de las Personas en el 2017. Ahora, después de la pandemia, me di cuenta que algo que había anunciado hace cuatro años atrás, adquiere plena relevancia. Las personas y las instituciones necesitan tener resiliencia. Y las personas y las instituciones necesitan tener agilidad. Ahora, que hablamos, que la resiliencia, resiliencia es parte del capital humano. Lo que tenemos con nosotros en este momento. Y hay una dimensión personal y una dimensión organizacional. Desde la perspectiva personal, es la capacidad que tienen las personas para entender los desafíos y hacer ajustes para enfrentarlos optimizando beneficios y minimizando costes. Ustedes pueden pensar, estoy hablando en términos económicos, por supuesto soy economista y los utilizo tanto como puedo, sin que por eso sean difíciles de entender por los demás. Lo que hablamos antes de la felicidad y del bienestar, es optimizar los beneficios que nosotros podemos alcanzar por nosotros mismos con nuestro esfuerzo. Y minimizar los costos. Y eso es una visión que vamos adquiriendo y vamos desarrollando a través de la educación y a través de las experiencias humanas. Y en los fracasos también. Los fracasos no son siempre malos. Hay que aprender a aprender de los fracasos. Y después organizacional es la capacidad de participar y reaccionar ante disrupciones, optimizando los beneficios y minimizando los costos que van a afectar indudablemente y que están afectando a las organizaciones en este momento. Resiliencia. Vamos a agilidad ahora. Es el talento que tienen las personas. Algunas personas son más ágiles genéticamente. Otras reaccionan con más lentitud. Pero todos podemos aprender a avanzar más rápido si vamos evaluando constantemente y con sencillez. No evaluando con métodos que son difíciles o complejos. Con métodos que a nosotros nos quedan bien. ¿Por qué? Porque las organizaciones necesitan capacidad de actuación al cambio en los ambientes buca. Buca es el término en inglés para volatilidad, ambigüedad, complejidad e incertidumbre. ¿Ok? Y estos ambientes son altamente competitivos. Lo que dije al principio. Es decir, por muchas razones tenemos que aumentar la agilidad. Y una de ellas es para ser más competitivos. A nivel personal, lo que tenemos que hacer en la agilidad generalmente requiere aprender a desaprender. Hemos aprendido probablemente más de las cosas que necesitamos que en este momento de cambio profundo y rápido no nos están beneficiando. Así que tenemos que usar creatividad y capacidad de emprendimiento e innovación que aseguran éxitos futuros de crecimiento personal. Pero ese crecimiento personal a la vez da sustentabilidad a las organizaciones de largo plazo. Voy a cubrir de una manera muy simple y muy superficial naturalmente mi modelo de gestión de calidad en la empresa. Y como verán ustedes, ¿por qué pongo tanto énfasis en la calidad? De nuevo, porque les digo, si no hay evaluación permanente, no tenemos posibilidad de poder mejorar. Y la sustentabilidad depende del mejoramiento continuo, naturalmente. Las áreas de gestión de mi modelo son siete. Y algunos de ustedes, si conocen premios nacionales a la calidad, si han podido ver, van a ver que son muy similares a las de otros premios. Las primeras tres áreas, las verdes en azul, quiere decir que se refieren a las personas. Esas son responsabilidades de las personas. En otras palabras, las tres áreas principales de gestión de calidad están basadas en las personas y en las empresas. Uno es el liderazgo para la calidad. Si no planeamos un liderazgo para la calidad en las empresas, no podemos desplegar estándares de calidad a través de la empresa. En mi opinión y en mi experiencia como examinadora del Primo Nacional a la Calidad en Estados Unidos y en Chile, y empresas y organizaciones que he asesorado, el liderazgo para la calidad es un liderazgo compartido. Generalmente, es decir, no he visto en ninguna parte que haya un líder, que exista un líder, sino que ese líder es apoyado por varias personas y especialmente por los grupos de calidad. La de calidad se distribuye a través de cada esquina, de cada recodo de las organizaciones. Ahora bien, los clientes externos son importantísimos, porque sin clientes externos, ¿no es cierto?, las empresas no pueden funcionar. Necesitamos clientes externos. Y para eso, la empresa debe conocer sus necesidades, su demanda y conocer el mercado donde se mueven sus clientes. Díganse que ahora pongo clientes internos e internos con letras mayúsculas y me estoy refiriendo a los empleados. Y esto tiene relación a lo que les hablaba antes del bienestar de los empleados. La necesidad, el bienestar, la productividad de las personas que trabajan en y para la organización y en este momento se ve con mucha claridad en el modelo de calidad, tienen que tener sus necesidades satisfechas y su bienestar conseguido. No es solo responsabilidad de la empresa crear el bienestar de las personas. Las personas tienen que buscar su bienestar dentro de la empresa. Creo que eso es un área muy importante que deberíamos discutir más, probablemente lo haremos en el futuro. Después está la planificación, que ustedes conocen mucho mejor que yo probablemente, y que se refiere desde la parte de estructura y estrategias. La tecnología, la gestión de información también son muy importantes. Y después la calidad debe ser la misma, los procesos principales que vivimos las personas, ¿no es cierto?, como los procesos de apoyo en la institución. La contabilidad, la gestión de personas, fíjense que no uso recursos humanos. Yo, en mi modelo y en nuestra serie no usamos recursos humanos, porque dije anteriormente, las personas no somos recursos, somos el centro de las organizaciones. Y si no nos sentimos de esa forma, no podemos pedir a otro, ni a la organización, ni a los gobiernos, que nos tome como personas. Cada uno somos distintos, cada uno tenemos nuestras opiniones, pero todos conseguimos lo mismo, nuestro bienestar. Y después la integración de las empresas, ¿no es cierto?, que tiene benchmarking, la integración horizontal, y la integración vertical, que son los, en términos simples, los supply chains. Ahora, el cuidado del medio ambiente está en la integración de la empresa. El cuidado del medio ambiente va a mejorar, si las personas mejoran y cuidan el medio ambiente. Las leyes, si informan bien a las personas, tienen valor para cambiar, para mejorar. Pero son las personas las que hacen la diferencia. Ahora bien, esas son las áreas de gestión, y después consiste en la evaluación sistemática y sistémica, que aseguran el mejoramiento continuo de la persona y de la empresa, ¿no es cierto?, en estas siete áreas. Y en las siete áreas vemos que cada área de gestión incluye cinco elementos de evaluación. Ahora, una parte importante es que las empresas tienen que generar sus propios mecanismos y variables de evaluación. Pero en las áreas de gestión hay dos dimensiones, elementos de evaluación que se repiten. Y uno es instrumentos de medición de resultados que sean manejables, simples, efectivos y mejorables, y es una importancia crítica en la gestión de calidad, por lo que les decía antes. No tomen instrumentos de medición que no conocen, que no pueden utilizar, que les van a crear más conflictos que solucionen. Así que esto es un área muy importante que tocaremos en una próxima discusión, espero. Y después el reporte de resultados. Aunque sea de una forma muy simple, vayan anotando y reportando los resultados, sobre todo destacando la área de mejoramiento e identificando las áreas que necesitan mejoramiento. Y si seguimos en forma sistemática haciendo este ejercicio, vamos a alcanzar estándares de calidad con un ciclo de calidad sustentable que vivíamos, que mide el mejoramiento sistemático en cinco etapas de avance, y asigna puntaje para alcanzar mejoramiento matino y estándares de calidad sustentable. Para mí, este es el modelo que lleva a la sustentabilidad de las empresas, basada en la sustentabilidad del crecimiento de las personas. Esa es mi presentación por ahora, y naturalmente que con mucho gusto voy a responder a las inquietudes que tengan ustedes, y dejo este resumen con la referencia a la presentación, y después un mensaje. A nivel mundial, Chile tiene un nivel muy bueno de investigación, pero lo que yo he observado es que tiene un bajo nivel de publicaciones en inglés. Los incentivos a todos, quienes tengan buenas ideas e interés de publicar en las editoriales en inglés, no dejen de asumir el riesgo. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser, que alcanzaría este propósito, ser editora de dos series importantes, de importantes editoriales americanas e inglesas. Pero practicando y mejorando todo, podemos alcanzarlo. Un gusto. Muchas gracias María Teresa. ¿Qué cantidad de material y cosas podemos conversar con lo que nos muestra? De alguna manera nos está mostrando la punta del iceberg, y hay muchas cosas que quisiera de alguna manera reflexionar y dialogar contigo. Yo creo que nos va a tomar como tres días para conversar todas las cosas que quiero conversar contigo, pero vamos al grano. Este concepto del bienestar, ¿cierto?, que tú planteas como la clave para la sustentabilidad de las organizaciones, de las empresas en el largo plazo, hablas de, por un lado, el afecto por la organización, ¿cierto? Y mencionaste el, en la organización y para la organización. Y entonces, en la gestión del afecto por la organización, ¿cierto?, porque básicamente uno como arquitecto o ejecutivo o ejecutiva de una organización necesita de alguna manera gestionar los recursos que tiene la organización y el capital humano es sin duda uno de esos elementos que tú podrías gestionar. Entonces, uno empieza a imaginar, bueno, ¿cómo puedo yo administrar el afecto?, ¿cierto? Y se me ocurren dos dimensiones que me gustaría plantearte. Una es la reciprocidad, ¿cierto?, es decir, si la organización es generosa contigo, tú por reciprocidad natural vas a querer ser generosa de vuelta con la organización. Y después hay otra dimensión que tiene que ver con la proactividad, es decir, que tú quieres que la organización le vaya bien. Ahora, la reciprocidad tiene que ver, creo, con todo lo que es preocuparse por el bienestar físico, si quiere, psicológico de la persona, el bienestar económico. Entonces hay cosas que la organización puede hacer. Pero la segunda dimensión, que es la proactividad, creo que no es tan trivial gestionarla y requiere, de alguna manera, un trabajo mutuo entre la organización y la persona, el individuo, en el siguiente sentido. Yo me imagino, y aquí me gustaría tu opinión, en la dimensión de la proactividad tiene que ver con si es que yo estoy intrínsecamente motivado o motivada con la misión de esa organización, ¿cierto? Porque si es que mi misión de vida, lo que yo quiero, o la forma en que yo quiero impactar el mundo, lo puedo hacer a través de la organización, entonces yo voy a ser movilizado o movilizada proactivamente para tratar de conseguir ese objetivo personal a través de la organización, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra esta alineación de valores, si quieres, o alineación de objetivos. Es decir, la misión de la organización tiene que ser consistente con la misión de uno. Y muchas veces uno puede entrar en una organización y darse cuenta que la motivación de uno no es la misma que el objetivo de la organización. Entonces ahí como que se empieza a perder un poquito el elemento de afecto de tu columna de bienestar, de los distintos elementos que necesitas en cuanto al bienestar. Entonces, me parece que, un poquito para darte la palabra, me parece que en tu framework de bienestar la responsabilidad no cae solamente en quienes tienen el liderazgo de la organización, sino también en quienes son colaboradores de la organización y que tienen que tomar su propia decisión acerca de si es que quieren seguir en esa organización o no. ¿Cierto? ¿Te hace sentido lo que estoy transmitiendo? Absolutamente. Absolutamente. Es decir, con la brevedad que pude pasar por todos los temas, es difícil captarlos, pero tú has captado muy bien un punto que es muy importante, Mike, y que en el libro de Nicolás Macluff, Sensible Leadership, que ustedes lo tienen también en el curso, hablamos de la confianza. Trust. ¿Ok? Es fundamental la confianza. Ahora, ¿es fácil dar confianza en la época que vivimos? Creo que no. Creo que en vez de ser cada vez más fácil, está siendo cada vez más difícil. Y desde mi perspectiva, o lo que hemos visto, lo que hemos observado nosotros, para establecer confianza, hay que tener una muy buena comunicación. Y este es un tema que Nicolás y Nurella tocan muy bien en el libro de Leadership. La comunicación y Nurella es experta en este tema, así que yo creo que cuando tengan la reunión con ella, van a aprenderlo en profundidad, y espero que lo hagan. Porque la comunicación es esencial. Es decir, si yo personalmente estoy en una empresa, en una organización, llámalo de educación o cualquier sector, que yo no me siento cómoda, a pesar de haber sido aceptada, integrada, hired, ¿ok? Contratada. Creo que hay que pensarlo muy profundamente en los tiempos que estamos viviendo para seguir en esa organización con un suelto o buscar el bienestar en otra organización. No es traición dejar a una organización para ir a otra. Si creemos que podemos hacer un mejor beneficio, un mayor beneficio a la organización y para nosotros mismos. La buquia no es fácil, Mike. Las organizaciones no son transparentes en este momento, ni vamos a saber para quién vamos a trabajar. Sabemos que vamos a trabajar en una organización, pero no sabemos para. Hasta que no estamos dentro y no tenemos contacto con las personas que están en la organización, y el afecto, la empatía de esas personas. De nuevo, no es fácil porque estamos en ambientes difíciles y cada vez más difíciles de la forma que yo lo veo. Tenemos que solucionar esto, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a empatía, tenemos que saber que el bienestar propio está altamente correlacionado con el bienestar común de las organizaciones, el bienestar de la organización, y el bienestar o la sustentabilidad de la organización está muy ligada a la sustentabilidad económica de los países. Sé que lo que estoy diciendo del tramo es larguísimo, pero es la realidad. Sé que no vamos a tener cada punto de contacto en mente, cada momento, pero sé que tenemos que tenerlo de todas maneras pendiente, mirar en las dimensiones que vamos, porque si no, como dije antes, si no tenemos un futuro, nos va a costar mucho más alcanzar algo que una nebulosa. Me encanta lo que estás diciendo y me gustaría conectarme con dos cosas. Uno que mencionaste es la confianza y vamos a volver a eso, pero quiero hablar un poquito acerca de lo que mencionaste del bienestar económico, como necesidad sine qua non para lograr well-being general o bienestar general. Ahora, te planteo un dilema, porque una de las cosas que mencionaste es que las necesidades propias tienen que ser resueltas para que las personas quieran hacer esfuerzos por atender las necesidades del prójimo. Creo que eso es lo que te entendí. Entonces, creo que el dilema es que las necesidades propias son extremadamente relativas. Es con quién me comparo. Entonces, si es que yo vivo en un neighborhood donde todos mis vecinos y vecinas tienen bienes materiales superiores o más exclusivos que los míos, entonces yo me voy a sentir que mis necesidades no están cubiertas. Pero, o sea... Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Entiendo perfectamente. Te voy a responder. Por eso te puse la cara de un poco de preguntas. Sí. Entonces, bueno, para devolverte la palabra, ¿hasta qué punto, o qué podemos hacer si es que las necesidades propias son hasta cierto punto relativos porque los comparamos con algo? ¿Dónde paramos? Porque recientemente vi el documental ese de los coaches que ayudaban a las familias wealthy, ricas, digamos, a meter a sus hijos e hijas a universidades de prestigio, ¿cierto? Y uno de los comentarios del documental es que esta gente ya lo tiene todo. ¿Por qué necesita hacer más trampas? ¿Cierto? Y tú ves como la racionalización de estas familias wealthy es yo no he dado todo lo que puedo para mis hijos y entonces necesito darles más y por eso necesito hacer trampa para darles más, ¿cierto? Entonces, como que esta necesidad, o sea, la lógica de tener las necesidades propias cubiertas no es tan objetivo, supongo, sería la palabra. Y me encantaría conocer tu opinión. Sí, coincido plenamente contigo y coincido plenamente que algunos que los que tienen más y que tienen más contacto y que tienen medio económico van a tratar siempre de alcanzar lo mejor. Te digo, mi hija que estudió arquitectura en la Universidad de Harvard, estudiamos en la Universidad de Miami las dos y después ella estudió en la Universidad de Harvard. No quiero hablar de la Universidad de Harvard en este momento, pero lo que te quiero decir es que nunca lo tomé como un símbolo, lo tomé como una ayuda personal y creo que mi hija la tiene y es muy modesta, cosa que yo creo que todos deberíamos pensar un poco más, no en la plata y en compararnos con otros, con los que otros tienen. A mi edad, no le voy a decir la edad, por supuesto, pero piensen que tengo mucha edad, veo que a la larga lo que vale es lo que nosotros, los valores que tenemos, los valores que perdonan, la amistad, la familia, la libertad, la tomo con, es decir, hay valores que no estamos considerando con la debida importancia, porque estamos comparándonos, está mal comparándonos, no, a lo mejor es humano compararse, es humano compararse, ¿te fijas? Yo veo mucha gente que tiene más que yo en este momento, pero a estas alturas ya no me importa. ¿Es fácil de asimilarlo? No, probablemente no, pero es esa la dirección que deberíamos llevar. Ahora, tú hablas de un sueldo, un salario mínimo, básico, que cada persona necesita. La parte económica es importantísima. Y el artículo que yo escribí sobre el Bhutan, que me pidieron que escribiera, porque Bhutan mide no el crecimiento económico con el GDP, pero con un índice de felicidad. Y me dijeron, profesora Le Pellé, y usted está diciendo que este índice de felicidad está incompleto en Bhutan. Me pidieron que escribiera un artículo. Son complementos el bienestar económico, el crecimiento económico de un país y la felicidad. Es decir, tienes una parte social que viene centrada en las personas y tiene una parte económica que está centrada en los recursos. Únelo. Es decir, los recursos van a crecer en la medida que las personas tengan mayor capacidad. Por eso enfatizo y enfatice en ese artículo la calidad de la educación en Bhutan, en Chile, que lo es, bueno, dos décadas que lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Es difícil. Yo sé que conseguir calidad es difícil, pero es inevitable. Mike, no he visto otra solución. No he visto. A esta altura no he visto otra solución. ¿Y cómo logramos? Perdón, perdón, dale. Yo creo que es el mejoramiento continuo a lo que tenemos que ir. si quieres más salario, combínalo con tus valores, combínalo con lo que tienes, combínalo con las satisfacciones, combínalo con la familia, con el cariño de tu familia, de tus hijos, de tus amigos sobre todo. Tus amigos son los que perduran a través de la vida. En mi caso, mis amigos han perdurado a través de la vida y me siento extremadamente feliz de que haya sido así. conservo amigos muy cercanos del Departamento de Economía, de la Facultad de Negocio de la Universidad de Chile, de la Universidad de Connecticut, de todas las organizaciones con las que he trabajado. Y para mí yo creo que eso deberíamos valorar mucho más porque eso es lo que yo he aprendido más y de lo que hoy día estoy enseñando. Así que sí, yo veo total claramente lo que tú me estás diciendo de la comparación y sobre todo de lo que proyectan de los que tienen más como alcance mucho más todavía. ¿Ok? Ahora, la prensa hay que ver cualquiera puede decir lo que quiera en este momento y desgraciadamente no están en los valores, están en los recursos. Sí, y construyendo sobre eso los recursos, ¿cierto? Hay hartos estudios que demuestran que la felicidad y la parte económica están correlacionadas pero hasta cierto punto. Sobre esa cantidad, sobre un cierto nivel de recurso económico la felicidad deja de estar correlacionada con un aumento económico, ¿cierto? Entonces, sin duda que la pirámide de Marx lo que planteas tú de que hay un mínimo de elemento económico que te da la tranquilidad para, o el bienestar para empezar a pensar en el prójimo, ¿cierto? Pero, ¿cómo evitamos como sociedad que la parte económica sea en la mente de muchas personas el fin último, ¿cierto? Porque cuando se transforma el dinero en el fin último, ahí siempre vas a estar en una posición menor que alguna otra persona más, digamos, y que hay solamente un puesto para el que tiene o la que tiene mayor dinero, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque vivimos en una sociedad de cansancio, ¿cierto? El filósofo Byung-Chul Han habla acerca del burnout society, esta idea de que vivimos en un mundo donde todo es posible y todo es alcanzable si es que hacemos un esfuerzo y nos esforzamos y trabajamos duro, ¿cierto? Que es justamente uno de los temas que hablas tu modelo de que la organización tiene que estar preocupada por el bienestar físico y mental de las personas, ¿cierto? Pero si las personas se están autoexplotando porque tienen, por ejemplo, un fin último que es la parte económica, entonces se empieza a romper un poquito este modelo, ¿no? No mi modelo, el de recursos humanos, sí, pero en la gestión central de las personas acuérdate que la sustentabilidad de la empresa y la sustentabilidad de largo plazo de las personas está basada en un modelo que tiene siete dimensiones y la dimensión económica es una de ellas, ¿ok? Ahora, la human resources, si tomamos human resources y el el mero nombre de recurso te da la impresión de que estás hablando de una cosa tangible, concreta de recursos, de comparación a lo que tú me dijiste económico, para mí la parte económica es importante y hay teoría que demostraron en algún momento que después de cierta perspectiva el crecimiento económico no tenía efecto, esas han sido rechazadas, es decir, el crecimiento económico en todos los países es vital, no nos confundamos mal que en este momento ¿por qué? porque la gente que necesita más trabajar es la que tiene menos acceso al trabajo cuando el crecimiento económico para sí, sí, no, por supuesto yo me refería a nivel individual perdón, es decir, tus ingresos personales una vez que llega a un cierto monto no sé cuánto era 100 mil dólares al año o algo así de ahí para arriba no cambiaba mucho tu felicidad por cada incremento en ingresos personales ¿cierto? a eso me refería no a nivel social estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero desde mi perspectiva y desde lo que yo he visto hay personas que tienen muy pocos medios económicos que son mucho más felices que muchos que tienen muchos medios económicos yo creo que la felicidad se la arma a la persona tenemos siete dimensiones y la atención al modelo pero la felicidad la debemos buscar no en base económica solo o solo en base a ¿por qué? porque el afecto las emociones lo que te comentaba antes eso queda eso ni siquiera hay que trabajar muy duro para conseguirlo pero hay que estar consciente de que uno lo tiene que hacer no lo estamos haciendo desde mi perspectiva Mike no lo estamos haciendo en nuestras sociedades cualquier cosa nos distancia más que nos une cualquier cosa rompe la confianza rompe este trust que es tan importante rompe las comunicaciones hay tanto conflicto tenemos tanto conflicto alrededor nuestro que es mucho más fácil distanciarse para dejar de percibir conflicto o tener más conflicto de los que tenemos que tratar de comunicarse de una manera efectiva para poder resolver esos conflictos porque ¿cómo aprendemos? es decir yo aprendo de ti cuando podemos compartir podemos comunicarnos podemos intercambiar no podemos fácilmente tener ideas distintas y con eso yo estoy totalmente abierta pero no por eso dejar de comunicarnos porque la comunicación nos favorece a los dos aprendemos cosas que no sabíamos vemos cosas que no sabíamos sin ofender a otros tenemos que tener amplitud de criterio para hacerlo tenemos que tener entendimiento tenemos que tener resiliencia por un lado ¿no es cierto? y agilidad para el otro yo estoy discutiendo contigo pero estoy aprendiendo de ti ¿no es cierto? y lo que quiero hacer es ¿qué voy a sacar yo el limpio de esta conversión con Mike para mis próximos libros? probablemente tú me puedes escribir un capítulo o un libro encantado es lo que necesitamos y mencionante la parte de confianza y ahí déjame entrar a la segunda parte de 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 lo que quería comentar tú dijiste o te entendí que la confianza entre las personas está siendo cada vez más difícil me imagino que te refieres a históricamente se está debilitando las confianzas supongo ¿tienes alguna explicación de la causa de eso? hablaste acerca de la solución que es una mejor comunicación y de hecho en este curso tenemos un capítulo entero digamos un tercio del curso habla acerca de comunicación efectiva ¿pero tienes alguna explicación de la causa? ¿de este deterioro en las confianzas? yo creo que sí no tengo seguridad pero te lo te lo digo en lo que baso en observaciones yo creo que esta comunicación continua con esto con el computador con las los medios de prensa con el twitter con el facebook con lindling es decir nunca en la historia de la humanidad Mike una década atrás teníamos todo este volumen de información veniendo a nosotros ¿ok? hoy día tuvimos una discusión de ciertas plataformas que unos creíamos y otros no ¿no? ¿cierto? y teníamos discrepancia en eso es eso cada persona tiene tal volumen de información que tiene que manejar que el nivel de de credibilidad o de confianza de la información que está recibiendo a medida que se expande baja el nivel de confianza lo que estás recibiendo interesante si puedo tratar de describir el mecanismo que creo que te entiendo decir es que el exceso de información y mucha de ella es inconsistente con nuestras creencias previas quizás nos está transformando en seres más paranoicos y en consecuencia dudamos incluso de las palabras de nuestros amigos y amigas quizás ese es el mecanismo ¿no? como te digo no puede ser tan preciso porque estamos viviendo en este momento pero yo creo que se puede hacer una correlación a mayor cantidad de información que estamos recibiendo nuestro cerebro tiene capacidad para manejar ciertos volúmenes que no sabemos algunos tienen capacidad para manejar más otros manejan menos pero todos recibimos una cantidad abrumadora y desde esa perspectiva entonces para poder meter en los distintos archivos lo que estamos percibiendo creo que tenemos mucho más dificultad y esa dificultad nos hace protegernos siendo más desconfiados entiendo interesante me gusta esa hipótesis hablemos de los performance indicators no sé si hablaste del término KPI pero yo anoté aquí KPI Key Performance Indicators y creo haberte escuchado decir que hay ciertos indicadores que generan conflictos y hay que tratar de evitar esos indicadores ¿te entendí viendo? ¿te acuerdas en qué diapositivas estaban? ¿me facilitarías? dice aquí en las siete áreas de la gestión incluyen cinco elementos facilitadores de evaluación entonces yo estaba ocupando indicador como evaluación entonces hablaste de que hay dos elementos que son instrumentos de medición de resultados manejables simples efectivos y mejorables y creo haber escuchado que algo así que había que evitar ocupar los elementos de evaluación que generan conflicto ¿puede ser o no? perfecto excelente ¿sabes Mike? lo que me ha tocado ver con mucha frecuencia tanto los premios nacionales de calidad como los programas que he establecido yo les hago a las instituciones que asesoro que mira lo que hago yo desarrollo un modelo de calidad y le digo a las instituciones a las personas de las instituciones el modelo ahora es de ustedes yo vine se los presenté los entrené ¿ok? ahora el modelo es de ustedes ustedes se hacen responsables por el mejoramiento continuo ¿ok? ahora los instrumentos de medición no han sido nunca fáciles y ustedes como ingenieros saben mejor que nadie yo tengo un hijo que es ingeniero te digo y sé a qué se refiere el asunto ustedes lo manejan con mucha más soltura de lo que manejamos nosotros los economistas o los managers ok pero justamente por eso porque veo que todos se complicaban tanto tratando de bajar instrumentos de internet ok y los adoptaban pero no los adaptaban ¿me entiendes lo que te quiero decir? es decir es fácil bajar adoptar pero no es fácil adaptar a la necesidad específica de un proceso específico institucional perfecto ¿tienes algún ejemplo que nos puedas dar? porque me imagino que te refieres así como a la evaluación del desempeño o de la calidad de las personas ¿cierto? o sea es como una persona evaluando la calidad de la otra ¿no? puede ser de persona a persona puede ser de persona a persona pero por ejemplo tienes un proceso de que están viendo el liderazgo ¿en qué forma se hace el liderazgo y entonces bajan cuestionarios sobre el liderazgo que tienen de repente y esto lo he visto en muchas instancias que tienen como 30 o 40 preguntas ¿ok? el instrumento tiene 30 o 40 preguntas no siendo psicólogo no teniendo psicólogo de la organización eso hace muy difícil que la organización pueda manejar cierto instrumento ¿ok? perfecto de ese instrumento ¿ok? con 30 preguntas testéenla pruébenla en la empresa vean cuál tiene la respuesta que ustedes esperan de esas 30 preguntas seleccionen 10 preguntas o 100 preguntas a lo mejor y de esas 7 preguntas pónganlas en el archivo que ustedes están manejando para identificar las áreas que están en franco mejoramiento de acuerdo al ciclo de la calidad o las áreas que necesitan mejoramiento y trabajen en las áreas de mejoramiento de 30 preguntas de liderazgo efectivo bajen a 10 o a 7 y esas asimilenlas como propias a eso me refiero cuando hablo de la de la importancia que tiene de tomar instrumentos evaluar instrumentos adaptar instrumentos para que realmente reflejen la realidad de ustedes no la realidad que esperaban quienes diseñaron el instrumento me encanta lo que estás diciendo María Teresa porque muchas veces a mis estudiantes les digo que lo que yo estoy tratando de hacer en mis cursos es enseñarles teoría más que recetas porque un instrumento es esencialmente una receta que alguien diseñó entonces hago la analogía de que alguna gente dice es mejor enseñarle a una persona a pescar que darle un pescado porque si le enseñan a pescar esa persona puede alimentarse para siempre lo que yo digo es que yo estoy tratando de ir un paso más allá y enseñarles la teoría de las organizaciones la teoría de la gestión para que puedan diseñar sus propios mecanismos y herramientas o recetas para pescar o para resolver su hambre entonces creo que tu mensaje o por lo menos lo conecto de esa manera hagamos como scholars personas interesadas en educarnos y comprender mejor el mundo y la realidad hagamos un esfuerzo por comprender la teoría porque no hay nada más práctico que una buena teoría porque si entendemos la teoría podemos entonces diseñar nuestros propios instrumentos o adaptar nuestros propios instrumentos más que ciegamente bajar de internet un instrumento y aplicarlo sin entender bien qué es lo que está midiendo creo que eso es lo que estás transmitiendo totalmente es decir la teoría es el cuerpo donde vamos a poner a instalar nuestra estrategia la estructura donde vamos a instalar la estrategia por supuesto que la teoría es fundamental pero la teoría hay que pensarla para digerirla ¿me entiendes lo que te quiero decir? no es pasar una teoría sino que es cómo vamos a adoptar esa teoría y de nuevo adaptarla ¿ok? para poder implementarla y con el propósito de mejorarla vamos a tener ciertos instrumentos que no siempre están disponibles pero que es posible que estén en internet asociados con esa teoría muchas veces como decía McGregor la teoría de X y la teoría de Y ¿no es cierto? son muy distintas pero tú puedes bajar instrumentos que te dicen usted va por buen camino o puede ir por buen camino si usted sabe adaptar el instrumento ¿no es cierto? y después reporta los resultados escríbelo decían que sea de una forma muy breve ¿sabes por qué? porque todos tenemos que escribir tanto tenemos que leer tanto que simplificando y haciendo todo lo más simple posible que nos entiendan todos y que nos entendamos nosotros mismos para comunicarnos en una forma efectiva con las mejores con las menores palabras posibles pero con el mayor impacto posible claro y se me viene a la mente a propósito de instrumentos hay un instrumento que está bastante criticado hoy en día que es el Myers-Briggs test ¿cierto? el test psicológico y me acuerdo que hace 20 o 30 años cuando yo era más pequeño mi madre estaba fascinada con este test y me hacía hacer el test y me decía ah tú tienes un perfil psicológico tanto qué sé yo y después cuando fui a hacer el doctorado y aprendí acerca de psicología y sociología y comportamiento humano y todo lo demás me di cuenta que el test no estaba midiendo lo que prometía medir digamos entonces ahí ahí tenemos un ejemplo concreto de la importancia de comprender los fenómenos subyacentes antes de aplicar ciegamente un nuevo instrumento de evaluación así que súper buen punto algo muy importante cercano a lo que estamos hablando tu madre te habló de eso yo tengo un hermano y mira lo que he aprendido yo de mi familia como ves estoy citando tengo un hermano que es psiquiatra ok y que me habla siempre a los test psicológicos y yo creo que la psicología y la economía lo que te dije te mostré en este libro es decir y lo que hablábamos antes y los problemas son complejos y las soluciones son siempre multidisciplinarias en este momento te fijas pero tenemos la adopción y la adaptación que te mencionaba alguien antes y eso es lo que tenemos que saber teorías para saber cómo lo vamos a aplicar optimizando beneficio y minimizando costo buenísimo oye lamentablemente se nos está yendo el tiempo me encantaría seguir conversando contigo pero quiero traer al tapete un último mensaje que tú lo dijiste brevemente al final de tu presentación que tenía que ver con hacer una invitación abierta a nuestros compatriotas a ser más protagonistas si quieres de la conversación o de la discusión filosófica de la gestión ¿cierto? quizá lo estoy diciendo de manera muy rimbumbante y tu respuesta sería mira pónganse a escribir nomás y manden sus reflexiones a María Teresa digamos pero estoy invitando ¿cierto? a ser parte de este diálogo más internacional en términos de la ciencia de la gestión y que como chilenos podemos contribuir a esta conversación y que muchas veces nos autolimitamos nos ponemos barreras que nos autoimponemos a poder llegar a la frontera del conocimiento entonces si quieres cierra con esa invitación María Teresa naturalmente Mike gracias por recordármelo porque la verdad es que cuando uno viene de Chile cuando yo llegué muchos años atrás estaba en las clases primero en educación y después en economía y la verdad es que hasta me costaba hablarme la forma como nos enseñaron era la educación en Chile ahora han cambiado las cosas pero no lo suficientes yo creo que los chilenos tienen tremendo potencial y naturalmente lo digo como chilena pero lo digo también como americana o como globalista pero que no lo estamos utilizando lo suficiente por tu conducto que lleguen a mí o directamente creo que podemos seguir avanzando en lo que es la gestión central de las personas te digo fue un modelo que desarrollé hace cuatro años que ha tenido el crecimiento más expansivo dentro de las editoriales internacionales así que es decir aprovechemos de seguir adelante el ideal como les decía mi mensaje también al final de la presentación es que lo hagamos en inglés es decir yo sé que es un problema Mike eso me preocupa yo creo que los chilenos deberían prepararse mejor y más en inglés y tener la disposición para hablar y para discutir en inglés podríamos crear a lo mejor un foro en gestión central de las personas personas sin permanencia con Nicolás con Nurella contigo y seguramente que habrán varios estudiantes que van a estar interesados en participar porque es algo que viene con mucha fuerza en el futuro y es algo que nos va a ayudar a solventar los tremendos desafíos que tenemos por detrás así que con eso y un abrazo encantada de haber compartido contigo Mike Muchísimas gracias María Teresa realmente como siempre un privilegio conversar contigo me inspiras me encantas me abres la mente me haces aprender a desaprender como dijiste tú y como siempre muchas gracias te pasaste así que te deseo una excelente tarde y espero que nos volvamos a encontrar pronto Muchas gracias hasta pronto adiós Chao